Gobernado Quieras un macho alba Y bla 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 Todo el tiempo esta mintiendo chamuyolos Encajándose en tu casa la que manda tu mujer Te vas a querer morir Te lo dice todo el mundo Y la banda te canta así ¡Chara! Sos un gobernado Ay como cambiaste Yo quiero a mi amigo Mi amigo el de Andes Sos un gobernado Ay como cambiaste Que vuelva mi amigo Mi amigo el de Andes ¡No vale la rey! ¡Ey! ¡La fiesta! La traigo yo ¿Qué va a hacer de vos sin nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros sin vos? Algún día ella te va a dejar Fuerza de los amigos sin restante Te vas a querer morir Te lo dice todo el mundo Y la banda te canta así Sos un gobernado Ay como cambiaste Yo quiero a mi amigo Mi amigo el de Andes Sos un gobernado Ay como cambiaste Que vuelva mi amigo Mi amigo el de Andes ¡Gobernado! Mejor que te lo digan él Sos un gobernado Ay como cambiaste Que vuelva mi amigo Mi amigo el de Andes Sos un gobernado Ay como cambiaste Que vuelva mi amigo Mi amigo el de Andes ¡Eh! 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 Le faltó algo che ¡Amangalara! ¡Ahora sí!